Muy buenos días a todos. Primero, agradecer la invitación que se me ha formulado, tanto por parte del Diario de las Américas, el Instituto Interamericano para la Democracia, el Instituto para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, y muy contento de participar en este ciclo de temas y muy orgulloso porque creo que fui uno de los primeros participantes y ha corrido agua bajo los puentes desde entonces. Y quiero hacer una aclaración que me parece muy importante y quiero comenzar con esa aclaración que me parece básica. Después del agradecimiento a ustedes y a la presencia suya, quiero avisarles que yo no represento a nadie. No soy parte de ningún partido, organización, club, sociedad, etc. Lo que significa que lo que ustedes van a escuchar, primero, son opiniones, y segundo, son opiniones que solamente representan mi análisis y mi conciencia. Es exactamente el mismo criterio que utilizo cuando escribo cada una de mis columnas todas las semanas en diferentes periódicos de Bolivia, el deber de Santa Cruz, los tiempos de Cochabamba, la prensa de La Paz y Correo del Sur de Sucre. Es decir, no tengo que hacer ningún cálculo de comprometer a nadie. Es inevitable mi compromiso personal, que lo llevo hace muchísimo tiempo, y a veces el compromiso y el tipo de riesgo que esto supone para mi entorno familiar. Afortunadamente, tengo un entorno que es una suerte de muralla protectora que, además de expresar permanente solidaridad, me da una fortaleza especial. No se puede ser crítico y fuertemente crítico si no se tiene un apoyo de esa naturaleza. Muchas de las cosas que voy a decir son cosas conocidas. Voy a tratar de que la exposición sea lo más resumida posible a fin de que dejemos después un mayor tiempo para diálogo, preguntas, esta suerte conversatorio que siempre suele ser más interesante porque surgen un montón de cosas que normalmente al expositor no se le ocurren. Y a ver si con la ayuda de Guillermo, que me hará una indicación de tiempo en algún momento, puedo lograr ese objetivo. No es un misterio que desde hace años se plantea en América Latina y digo en América Latina porque no es específicamente en unos dos, tres, cuatro países, sino que se plantea para América Latina la imposición de un proyecto totalitario. Y desde el momento en que se plantea la imposición de ese proyecto totalitario, es indudable que tiene todos los visos de ser exitoso. Es decir, avanza con una fuerza que todo el mundo mira asombrado con los distintos nombres que adopta pero que fundamentalmente tiene el sello el primer bautizo con esto del proyecto bolivariano y que se muestra grande, se muestra poderoso primero por el éxito inicial. No hay ninguna duda de que la gente ve que hay una especie de ola que avanza y que es muy difícil de contener una especie de tsunami político latinoamericano que no hay como detener pero que tiene una característica muy importante y es que tiene base popular, que tiene una base plebiscitaria sólida, que tiene una base plebiscitaria fuerte. Todos los proyectos totalitarios anteriores en América latina habían sido normalmente procesos llevados a la fuerza, a las patadas, de tal modo que nunca requirieron esa base popular que estaba sustituida por el conjunto de medidas directamente represivas. Bueno, una de las diferencias de este proyecto totalitario es que sí cuenta con base popular o contaba con base popular. Hay, desde luego, cuenta con una ayuda que es básica y es que surge, además de la crisis de los sistemas políticos anteriores, de la crisis de los sistemas de partidos anteriores, lo que facilita enormemente el ahondamiento de un sentido de frustración de las sociedades que se vuelca muy fácilmente hacia esta suerte de aparición de milagros posibles que son por lo demás encarnados normalmente por figuras caudillares. Es decir, no son organizaciones que tienen, que han actuado silenciosamente, son figuras caudillares que buscan generar en el conjunto de la población esta idea aquí está por fin el salvador. Aquí está el que va a operar el milagro para cambiar esta sociedad. No es una casualidad que en el conjunto de estos procesos siempre esté inscrito el concepto de refundación. Vamos a refundar la sociedad, vamos a refundar la república, vamos a iniciar una nueva era. Todo esto además rodeado de una parafernalia de formalismos que perdonen la redundancia en términos formales recuerdan mucho a las buenas épocas del fascismo clásico rodeada de símbolos de espectacularidad de presencias de uniformes de símbolos de colores de discursos rimbombantes como tiene base plebiscitaria no tiene miedo a las consultas electorales sean de carácter referendal referendal sea de carácter electoral entonces no tiene no tiene temor y a diferencia de los regímenes totalitarios anteriores en América Latina que es la historia de la no elección la historia del no pronunciamiento es en este caso a la inversa el exceso de consultas de pronunciamientos etcétera etcétera la otra característica con la que nace es como se trata de sociedades que tienen que refundarse no solamente vienen los cambios formales de nombres ya no es la república de venezuela es la república bolivariana de venezuela ya no es en el caso boliviano la república de bolivia es el estado plurinacional de bolivia como se trata de procesos refundacionales estoy utilizando obviamente el vocabulario que ellos utilizan la pretensión una de las características básicas es la pretensión de la permanencia indefinida en el poder expresada sin ningún disimulo porque si ustedes analizan el conjunto de situaciones de estos países va a ver que normalmente la expresión la forma de expresión de intenciones está preñada está plagada de cinismo y esta intención de de reelección permanente de permanencia indefinida que se expresa a través de las reelecciones permanentes es dicha con mucha tranquilidad por ejemplo cuando Evo Morales las citas que voy a hacer son textuales son literales dice no estamos de paso por el palacio no estamos visitando el palacio hemos llegado al palacio para toda la vida hemos recuperado lo que nos correspondía y será para toda la vida más claro agua si el agua es clara que es parte de una mentalidad hace pocos días escuchaba tuve la oportunidad de ver la información cuando en Honduras Manuel Zelaya que comparte esa mentalidad hace el lanzamiento de su nuevo partido dice este es el instrumento para recuperar el poder y mantenerlo por los próximos 50 años digo poco le pide el cuerpo yo lamento porque las citas que voy a hacer de Evo Morales son textuales que están contenidas en este librito que ha hecho sensación sobre las 100 frases célebres de Evo Morales algunas una selección de 100 frases célebres que están contextualizadas y citadas textualmente el libro se llama sintomáticamente Evadas es de periodista Alfredo Rodríguez Peña de Santa Cruz lástima no puedo hacer la cita textual de Manuel Zelaya porque a este señor que en Honduras entiendo que se lo conoce vulgarmente como Mel todavía sobre él no se ha escrito un libro que se llame Meladas yo tengo la impresión y esta es la razón de la exposición de que es posible detectar en los últimos tiempos síntomas de deterioro no puedo hacer un examen del conjunto de toda la situación latinoamericana pero me he concentrado en la parte boliviana para que a partir de ahí podamos tener una visión más global y de ahí que me surge en este momento a partir de esos síntomas la pregunta que titula esta intervención y es a estas alturas Bolivia es una fortaleza o un eslabón débil del proyecto totalitario comienzo refiriéndome en consecuencia al proceso boliviano y al proceso de su implantación el surgimiento de Evo Morales y su llegada al poder tiene una primera fase cuyo objetivo es tener lograr el marco jurídico no se olviden que es un gobierno surgido de elecciones no es surgido de un golpe de estado entonces surge la necesidad de un cierto que es Gracias.